Hola amigos, Dios les bendiga, saludos y bendiciones para todos donde quiera que se encuentren Llevándoles un video más, la verdad nos encontramos acá donde Doña Yolanda Les cuento que el día jueves creo yo, jueves viajó al hospital va Doña Yolanda El día jueves viajó Doña Yolanda al hospital Como ella decía en los otros videos de que pues no le habían revisado el ojo a Shirley De la operación que se le hizo hace pocos Entonces gracias a nuestros hermanos de Puerto Rico Pero antes de hablar de esto hermanos acá está mi mamá acompañándome Pero ya se cansó, caminamos bastante, día de los encantos Nos venimos, sí Me siento un poco en ejercicio Sí, eso nos cae bien Hola, Dios les bendiga hermanos Bendiciones para todos nuestros amigos que nos ven en nuestro canal Guatemala Mi Tierra Querida Bendiciones para todos, gusto saludarles nuevamente Pues aquí nos encontramos en casa de Doña Yolanda Pues siempre en este caso las presenta Andreita Pues bendiciones para todos los que nos van a ver Pues vamos a enfocarle a ella Sí, así es El día jueves viajó ella al hospital Y esto fue gracias a Dios primeramente Y luego a nuestros hermanos de Puerto Rico Ya que Doña Yolanda decía que pues ella no tenía pasaje para poder llevar a Shirley Y bueno, la verdad que nuestros hermanos le han agarrado aprecio a Shirley Y yo les decía, les comentaba a ellos Doña Yolanda quiere llevar a Shirley al hospital Y no tiene pasaje, no tiene dinero para los pasajes Entonces ellos Doña Yolanda me dijo que pues iba a emprestar el dinero Iba a emprestar el dinero Entonces yo le dije, está bien, empreste Y primeramente Dios pues Si los hermanos le mandan Yo le voy a depositar el dinero Entonces le mandaron lo que son 300 quetzales Que le deposité a Doña Yolanda A la cuenta de su hijo No sé si se alcanza a ver Que casi no se mira bien acá El papelito que me dieron No sé si se alcanza a ver ahí Ahí está, este es el número de cuenta del hijo de Doña Yolanda Y son 300 quetzales que mandaron nuestros hermanos de Puerto Rico Que fue para los pasajes Para poder ir al hospital, verdad Y qué fue lo que le dijeron a Doña Yolanda Cómo ha estado estos días, cómo han estado Bueno, antes que todo Buenas tardes a Dios Y a ustedes A usted Andreita, a su mamá Gracias Y a los hermanos de Puerto Rico Y a todos los hermanos que me han apoyado Y que me están apoyando con mi nena Ahorita, gracias a Dios Que ya mi nena ya le quitaron unos tubitos Que tenía un hongo Y ahorita quedó la fecha para el 28 No recuerdo la fecha Que le van a hacer Le van a volver a quitar el otro tubito del otro Aquí tengo la Sí, como los dos ojos están operados Entonces, ahora le quitaron los tubitos en un solo ojo, verdad Falta el otro El otro va a ser el 11 de agosto El 11 de agosto A las 10 de la mañana Y le van a retirar el otro tubito en el otro Y yo les agradezco a ustedes con todo mi corazón Y que la paz de Dios esté con ustedes Aquí les voy a enseñar el tubito Ay, que me da pena Los tubitos que mi nena tuvo en el ojo durante 6 meses Eso es de la primera operación De la primera operación Aquí pueden ver Yo le dije a la doctora que me lo diera Porque lo voy a guardar Como que para un recuerdo Que mi nena tuvo eso en su ojito Y no sé que algún día Eso fue lo que le sacaron a Shirley Y estos son los tubitos que le abrieron a ellos La ventilación dentro del tubito Porque ya no lo tenía Y es una buena noticia Solo con uno Shirley se siente mejor con el otro ojito Sí, es cierto Sí, eso estaba diciendo Ahora ya no me duele el ojo Me estaba diciendo cuando nos entramos Ya no me duele el ojo Y me imagino que eso ya le lastimaba Sí, ya le lastimaba Y me estaba comentando las hermanas Que como se dieron cuenta Que el tubito Son 4 puntitas Y en el nudito que quedó Donde iniciaron las puntitas Ese nudito ya se estaba encarnando Pero gracias a Dios Que la ciencia de los doctores es muy grande Le echaron un líquido Le aflojó Y cuando ya se sumó duro la nariz Le salió el tubito A mí me dio tanta lástima De forzar a mi nena Pero lo tenía que hacer Porque si no Pero gracias a Dios Ya se hizo eso Y eso es gracias A nuestros hermanos de Puerto Rico ¿Verdad? Y al respecto del río Tengo cita El 28 de julio De junio, perdón El 18 de junio Y para los laboratorios Que a ella le hace un montón de cosas Para los laboratorios Tengo cita El 27 de junio También El 27 de junio Aquí está los meses De laboratorio Aquí Donde están todos los Los exámenes Que ella va a hacer Y eso se lo hacen Ahí en el hospital Eso se lo hacen en el hospital Porque gracias a Dios Que Yo he movido Y he encontrado Como Sí, porque eso Lo tiene que ser uno ¿Verdad? Pero gracias a Dios Que la ayuda Me sale casi en 600 Hay laboratorios Que me salen En 7 Hay laboratorios Que salen 5 Variantes Pero como yo le comenté A la Rheumatóloga Y le dije Que yo no tenía Dinero para hacer tanto Porque ahorita Gracias a Dios Que ya le subieron A cada dos meses Porque era A cada 20 Y como la mejoría De ella Subió a cada mes Subió a cada dos meses Ahorita estamos A cada dos meses También el número De pastillas También Ya se eliminó Un poquito Porque estaba tomando Bueno El metotoxácesis Pero ahora Si ya tiene pastillas Ya tiene pastillas Gracias a Dios Que Vino una gran bendición Aquí están Gracias a A los hermanos Que han donado Estas pastillas Para mi niño Que bueno Y me ayudaron Con un montón Aquí están Todos los tratamientos De mi nena Porque Sin estas pastillas Ella no es nada Y yo le agradezco A A los hermanos Que han donado Esto Yo no No me acuerdo Cómo se llama La hermana Pero que Dios Me lo bendiga Si ella ve Este Este video Que Hermana Andrea Estaba grabando Ahorita Yo se lo agradezco De una manera Muy especial Porque como Puede ver Ahorita Ya las circulaciones De estos deditos Ya están normales Aquí tiene un poquito Pero ya es poco Es poco Que como está Gracias a Dios Que ya tiene Las tenisó Este el metotoxácesis Ahora Esos Esos son Para Esos son Medicinas Para Para los huesos ¿Verdad? Pero así como Ella también Toma lo que son Las vitaminas ¿Verdad? Y calcio Toma las vitaminas Los calcios Para que no No le Ay, te doy Te doy Ay, mételos En el Para que no Las pastillas No le hagan Efecto A los uniones A los pulmones Porque viene Para Y eso Y eso es lo que Ella no tiene Ella la que no tiene No tiene El 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 calcio Vitaminal La vitamina D Vitamina C El azuflofólico El sulfato Cerroso Cerroso Y Ay, otra No me recuerdo Cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama La otra La otra Vitamina Pero Yo pienso Ahorita Que Mejor Ponerle Entre suero El calcio Porque yo siento Que Para si En calcio No le cuesta A ella La traga Porque son Varias Y Pienso Ponerle suero Pero Tengo que Consultar A la A la doctora De Es cierto Más que todo El otro mes Tiene cita Usted En el hospital Tengo cita En el hospital El otro mes En junio El El once El once El once Tengo cita De Rion Y El Lo que usted Gastó O sea Más que todo El gasto Son los pasajes Verdad Son los pasajes Para ir a Rion Así Solo son los pasajes El 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 Quiero luchar con la salud de ella, que los hermanos me están apoyando, de una manera. Yo no, de veras que como digo, yo me quedo siempre sin palabras del agradecimiento a Dios y a ella. Quizá ellos han dejado de tomar, de comer algo o de comprarse algo por mandárselo a mi nena. Pero Dios los va a bendecir en abundancia, porque como dice la palabra del Señor que Dios da, andan alegres. Y yo les agradezco mucho, con todo mi corazón, en el nombre de mis hijos, que es Freddy, Glenda, Olga, Edgar y Cristo. Son cinco hermanitos que ella tiene. Y en el nombre de ellos les agradezco, porque cuando ella se pone enferma, todos lloran. Se ponen tristes por ella. Todos dicen, ya la Shelly ya no fue, la Shelly ya no camina. Pero yo no les puedo decir nada, ellos creo que son chiquitos. Lo único que yo digo, él se va a mejorar, va a tomar su pastilla. Así es. Ahorita ya se mira más contenta. Ya, ya se ve más contenta. De vez que, si no fuera con la hermana que me manda medicina, mi nena no sé ni cómo estuviera. Yo le agradezco bastante a ella, lo que pasa que el nombre más que me quedó, cómo se llama ella. Si ella ve este video, que Dios lo bendiga. Y muchísimas gracias por la ayuda que me ha enviado, por los demás hermanos que me están apoyando. Por la hermana Miriam, la que me es la única que me queda en la mente. Y la hermana Emelis, que me han apoyado bastante, porque me apoyaron a mí con mi camino. No me canso de decirles que sí me cae bien las pastillas que ella me envió. Así es. Muchísimas gracias. Sí, y también gracias a nuestros hermanos de Puerto Rico, pues, se le pudieron operar los dos ojos a Shelly. Y siempre él ha estado apoyando en los pasajes. Él ha estado apoyando en los pasajes. Y que Dios les bendiga a esta familia, ¿verdad? Por apoyarlos. Y la verdad para nosotros es una gran bendición lo que Shelly recibe, porque así puede estar ella en control, ¿verdad? Porque si usted no tiene pasaje, no puede también. Aunque usted quisiera llevarla, no puede. Esta vez que me fui, a veces que los pasajes nos darían, a veces nos cobraban 45 o 50, pero ahora me cobraron 65. No le alcanzó. Y los 65 de aquí para, ay, viera, me quedé a mes, pero Dios. ¿Y cómo hizo para regresar? Ay, no. Me da pena contarle, pero lo tengo que decir. Le hablé del hospital para la Pajara del Rue, la traje a pie. Y de, para subirme al transmetro, le hablé al policía, que no tengo para pagar, le meten las dos monedas al aparatito ese. Y uno puede pasar, pero yo no tenía, le dije también que no tenía. Y me, me, me subieron así, me pasaron, me pasan los descalos recursos. Ahí pasamos con él. Me subí al transmetro, llegué al C, me dije yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Bueno, tú señor, vas a probar algo. Y me lo tienen que llevar a mi casa. Bajé aquí a, andaba nada más con 45, que tal. Y le dije al ayudante y al sofre. Que le sacaron unos tubitos a mi nena y les tuve que comprar algo a ella para, para que no sintiera ese dolor. Porque como en el hospital no había. Entonces, le compré y no me di cuenta que si me alcanzaba para el pasaje o no. Porque no, yo lo que estaba preocupada era de los tubitos de ella y ya hablé al ayudante y al sofre. Súbese, no tenga pena. Y le pagué los 45, se los di porque no me quedaba yo. Cuando bajé aquí a Navarrete, el ayudante me dio 10. Todavía me regaló 10. Con esto me vine aquí. Ay, gracias a Dios. Dios nunca lo dejó. Ah, sí, por eso en la mañana venimos a buscarla. Sí, venimos en la mañana a buscarla, pero no estaba, Ñegela. No, no estaba. Eh, como hay un don aquí que tiene matas de nanzas. Y yo dije, no tengo ni para ir a hacer mi masa para el motor. Me dijo mi sobrina, tía, se va a recoger nanzas. Ay, Dios mío, dije. ¿Y cuánto pagan aquí al recoger una canasta? A 10. Ah, 10. Y me fui, me fui a recoger nanzas, recogí tres canazas y medio. Sí, conseguí 35 quetzal. Sí. Ya con esos 35, yo ya soy gente, porque ya puedo ir a hacer un 50 centavos de molido, un quetzal, porque si uno no tiene un quetzal, no le hacen nada. Sí, es cierto. Así es como pues. Nos vimos a las 5 de la mañana, regresamos hasta las 10 y media. Sí, buscando la manera como pues luchar por la vida, baña Yolanda. Sí, porque la barropa no puede, me duele al espalda. Sí. Tengo que coger nanzas y me siento por aquí, me paro y me vuelvo a sentar. Sí. Lo único que cansa es la gran subida que uno... Sí, es cierto. Es barranco. Es barranco. Es cierto. Y me estaba comentando también ahí que quería una oración, ¿verdad? Ah, sí. Y pues acá vamos a dejar este video y vamos a hacer otro ahí. Ah, sí. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.